Trabajará la semana para tratar de utilizarlo el domingo, depende mucho de cómo se desenvuelven ellos. Víctor lo veo muy bien, muy ilusionado, muy motivado para querer jugar, ha trabajado bien, lo físico se está acoplando poco a poco en la altura, como ustedes saben no es nada fácil, sin embargo tiene esa ambición y esa gana de querer jugar, entonces eso le lleva a no pensar mucho en la altura, sino en pensar en querer ayudar al equipo, querer jugar y mostrar toda la calidad que tiene.